Hola chicos, ¿cómo están? Pese a que se encuentren muy bien, vamos a hacer la parte 15. Vamos a hacer la parte 15 de Bouncy Ball. Del nivel número 240. Ahorita volvemos. Nivel 240. Nivel super difícil. El último nivel. Para ser más sujetos. Ahorita volvemos. Nivel 241. Nivel 241. Ahorita volvemos. Nivel 242. Ahorita volvemos. Nivel 243. Nivel número 243. Ya estamos un poco más adelantados chicos. Pero este video. Nos va a llegar más. Más partes de Bouncy Ball. De Roblox. O sea, más partes de Roblox. Con mi hermano. Este sí. Pues. Algo de me va a gustar. Ahorita volvemos. Nivel 244. Casi voy a perder. Cómo queda suena el de mi hermano. Se me caigo. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Ay, me dio miedo. Me dio miedo. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Ahí está. Ya no me espero mucho. Pero qué en qué espero mucho es en esta. No quiero brincar. No quiero brincar. Cómo. Quiero esperar. Esto me da miedo, me da miedo, me da mucho miedo. Ok, ahí. Ahorita volvemos. Nivel 245. Nivel número 245. Nivel número 245. Nivel número 245. Nivel número 245. No. Ahorita volvemos. Nivel número 246. Ahorita volvemos. Nivel 247. Ahorita volvemos. Nivel 248. Ahorita volvemos. No. 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 el vídeo de quitar su uniforme después de llegar a la escuela, pero pues les digo, quite su uniforme, sale, estoy obligado, bueno se estaba obligando a que se quite porque es la escuela y se van a la escuela todos los días casi, entonces les digo, sale, quite su uniforme, sale, porque si uno Uri se lo olvida, quita su uniforme, pero bueno, y eso es todo lo que tienen que hacer estos niveles, ¿sale? ¿Puedo ir ahora, no? Yo probé y si quiso ir ahora, ¿no? ¿Sabes si puedo todos estos minutos? Si no, vas a tener otra parte para hacer dos minutos todavía. A intentar esto, ¿sales? No puede, tiene nada miedo. Teniste más minutos, pero no vas a tener mucho, ¿sale? Así que pasan los niveles. Ahorita volvemos. Nivel 250. Ay, me doy miedo. Me dijo que sí, ahora no. No, no sé cómo le hago esa. No, ahorita volvemos. Ya volvimos, son niveles 250. Ya volvimos, son niveles. Es que no puedo, ay, yo llevo dos veces mala. Yo le hago bien y ahora no. Es pinche madre. Ay, ahí está. Ya. Ay, no, es muy difícil ahora. Tengo que complicar mucho. Ese sí puede poder. ¿Por qué? Cuidado con esto, ahora ya estamos pudiendo un poco. Está muy difícil ahora. Ya me quiero complicarse mucho más ahora. Mira, ya quiero complicarse. Uy, está se comenzó a complicar. No sé qué empezar a complicar. Bien, bien. Paquitillos. Ahorita, digamos. Ahorita volvemos. Rápido. Nivel 251. Ahorita volvemos. Nivel 252. Rápido. Rápido. ¡Suscríbete! 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 Más allá Rápido porque si no ya me da Es que te vas a despedir Si pudiste ya Hacemos la siguiente parte En el siguiente nivel 254 Eso es bueno Espero que haya gustado este video No hay que suscribirse al canal Para tu campanita Notificaciones Bueno, espero que haya gustado este video No hay que suscribirse al canal Para tu campanita Para notificaciones Y para todos Nuevos videos Nos vemos hasta la próxima Hasta pronto